¿Sabes hacia dónde va dirigida tu empresa? Para ello tienes que hacerte estas ocho preguntas del análisis de tu visión según la metodología EOS de Gino Wigman. Pregunta número uno, ¿cuáles son los valores de tu empresa? ¿Cuáles son los valores de la empresa? Pues parece que esto no tiene nada que ver con una visión, pero tiene todo que ver. Porque en función de cómo somos, recordemos que una empresa es una serie de personas organizadas para conseguir un objetivo, en función de cómo sean estas serie de personas, así va a salir el resultado hacia ese objetivo y así va a ser la dirección. Entonces, si nuestro equipo es un equipo de técnicos y somos una empresa de consultoría y estos técnicos están muy enfocados a la parte de la precisión, porque somos consultoría de una ingeniería, entonces nuestros valores pueden ser el culto hacia la precisión. Si ese es tu caso, el objetivo que te vas a poner a 10 años, el foco que vas a tener y cómo vas a hacer las cosas depende de esos valores. No es lo mismo que tú quieras a 10 años ser una empresa de referencia en el mundo de la consultoría por hacer proyectos muy bonitos, que por hacerlos muy precisos. Lo mismo ocurre si eres una agencia de publicidad, si tus valores son la creatividad y dar soluciones a los clientes para un entorno tan cambiante como el actual. Ahí tus valores pueden ser, si sois así, si sois así, porque tenéis que ver cómo sois para poder establecer esos valores y por lo tanto esa visión. Luego, si sois personas dinámicas, que os adaptáis a los cambios y que os gusta la creatividad para llamar la atención, a lo mejor vuestro objetivo, vuestra visión puede ser ser una empresa que tenga una penetración del mercado de un 25% en mi zona en aquellos clientes que lo que buscan es soluciones rápidas y creativas para conseguir alto impacto. ¿Ves cómo los valores tienen mucho que ver? Pero estos valores, vale, nosotros somos aquí, pero ¿de dónde nacen estos realmente? Pues nacen de las creencias. Si nosotros creemos en algo es porque tenemos estos valores y viceversa, son como dos entes que se están juntando. Por ejemplo, yo creo en el dinamismo de las campañas de publicidad, por eso mis valores es la velocidad y la agilidad. No a lo mejor pasar demasiado tiempo porque pienso que las campañas de publicidad tienen una caducidad temprana. Sin embargo, en el otro ejemplo, yo puedo pensar en que las cosas bien hechas bien parecen y permanecen durante el tiempo porque estoy acostumbrado, porque a lo mejor esos valores se me han inculcado porque desde pequeñito yo vivía en un pueblo al lado de un acueducto y me acostumbré a ver un acueducto y ver cómo la precisión de la época de la construcción romana ha perdurado a lo largo de los tiempos. Y yo siempre me he interesado por este tipo de cosas desde pequeño y me han interesado hacer las cosas bien y que duren para siempre. ¿Entiendes? Depende de tu historia, depende de cómo seas, depende de tu cultura, depende de muchos factores. Eso va a generar tus creencias y esas creencias generan unos valores y esos valores tienen que estar alineados hacia tu objetivo, hacia tu visión. De nada sirve tener una visión de precisión, como hemos hablado del ejemplo de la ingeniería, si tú lo que buscas, si tú eres una manera de hacer cosas rápidas y creativas y viceversa. De nada sirve tener una visión de somos una empresa que hace cosas creativas y rápidas para los clientes si tú en realidad lo que crees por tu vida o por cómo eres es en hacer unas cosas puntuales pero que duren para toda la vida. La pregunta número dos es ¿cuál es tu enfoque? De la misma manera que tenemos unos valores, tenemos que tener un enfoque. Porque se trata de alinear, se trata de que las cosas salgan naturalmente. Por eso las empresas que funcionan bien son aquellas donde de manera natural las cosas están saliendo, donde la gente se siente bien porque están viendo que están aportando para un proyecto y viendo que están aportando de una manera natural. Es decir, trabajar no debe ser un esfuerzo en el sentido de que es un esfuerzo que cuesta hacerlo, sino que es un esfuerzo que sale de manera natural. Igual que un deportista se esfuerza pero está disfrutando. Un pintor se esfuerza pero está disfrutando porque son sus valores, o es su manera de pensar, es su manera de expresarse. Por lo tanto, el foco tiene que estar alineado con los valores y viceversa. Entonces, ¿cuál es tu foco? ¿Cuál es tu foco principal? Y aquí, independientemente de esta metodología EOS, yo me gusta enlazar metodologías y me gusta esto, quiero enlazar esto junto con Jobs to Be Done, que es la metodología que nos está diciendo para qué compran tus clientes lo que compran, es decir, qué trabajo están tratando de hacer. Si yo, por ejemplo, estoy consumiendo un café en espresso, probablemente lo esté consumiendo no porque en mi casa no quiera hacer el café, si yo estoy solo no me importa, sino porque a lo mejor estoy siendo invitado en otra casa. Porque el trabajo que hace el Nespresso es ayúdame a ser un buen anfitrión. Sí, sí, ayúdame a ser un buen anfitrión. Pero si yo, por ejemplo, estoy vistiendo una franela, esta no es el caso, pero imaginaros que es Polo Rafflauren, el trabajo para lo cual alguien compra la franela, Polo Rafflauren, es para sentirse bien. ¿Realmente crees que una franela de Polo Rafflauren sienta mejor que una franela de otra marca o una franela que puedas encontrar en el supermercado, una franela tipo Polo, que no tenga marca? Probablemente sí, pero no hay una diferencia tan abismal para que cueste 10 veces más. En realidad, el hecho de tú tener el caballo jugando al Polo, te está dando un caché, te está dando una especie de estatus. Y la gente compra esas franelas, que es una franela Polo de colores lisos, para sentirse bien, para tener ese estatus. Y lo mismo ocurre con Rolex, lo mismo ocurre con Breitling, en el caso de relojes, o lo mismo ocurre con vehículos de alta gama. Por ejemplo, el Range Rover. El Range Rover es el todoterreno más sofisticado y el más vendido entre la alta sociedad, pero no por las especificaciones que tiene. Es más, es el más usado por las mujeres de la alta sociedad. Y el trabajo que están tratando de hacer esas mujeres cuando se lo compran, ¿sabes cuál es? Tener espacio, ir a altas para sentirse de una manera más protegidas, más superiores, demostrar lujo, demostrar capacidad, sentirse bien con ellas mismas, no porque tenga un diferencial para todoterreno, o un modo de nieve, o un modo de desierto, o un modo X, Y, Z. Entonces, ¿cuál es tu foco? Dentro de esto que estamos viendo, de definir cuál es tu foco como empresa, ¿cuál es tu foco? ¿Tu foco es vender el mejor todoterreno? ¿O tu foco es hacer que esa persona se encuentre bien con tu todoterreno? Obviamente, tú no vas a vender el Range Rover diciendo que es un todoterreno para gente millonaria, porque la gente millonaria se puede sentir ofendida. Igual que tú no vas a vender el reloj Breitlin o Rolex diciendo que es un reloj para ricos. No, tú lo vas a vender diciendo que la precisión que tiene y ese es el valor que estás dando, pero más es un valor a nivel coleccionismo, a nivel estatus, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu foco? ¿Qué realmente soluciona tu producto? ¿Es un producto que hace una solución funcional? Como una herramienta, como a lo mejor un computador que hace una solución funcional, aunque en este caso este computador es Apple y tiene un componente más de diseño, de facilidad de uso, ¿vale? O el enfoque que estás teniendo es un enfoque que estás cumpliendo con otro trabajo más emocional o más social. A veces hay trabajos que son sociales, por ejemplo, una barbacoa. ¿Cuál es el objetivo de una barbacoa? ¿Es un objetivo funcional? Bueno, sí, puedes freír la carne, puedes asar la carne en la barbacoa, ¿cómo no? Puedes asar el pescado, puedes asar las verduras, pero, ¿realmente eso es lo más importante de una barbacoa a otra? No, lo más importante de una barbacoa a otra es el trabajo que está haciendo, que es un componente funcional. ¿Para qué hacemos las barbacoas? ¿Para qué hacemos una barbacoa? ¿Acaso tú estás solo en tu casa y te haces una barbacoa? No, las barbacoas se hacen para tener un contexto de reuniones entre amigos. Tenemos, hay empresas de barbacoas que muy inteligentemente lo que han hecho es hacer recetas que se pueden hacer entre amigos, hacer cosas que se pueden hacer en familia para que esa función que cumple la barbacoa esté potenciada. Y además, la empresa precisamente que lo ha hecho es la empresa número uno en venta de barbacoas por las capacidades de la barbacoa, son las mejores. Pero ellos han dado cuenta que lo que venden no es funcionalidad, lo que venden es sociabilidad. Por lo tanto, ¿cuál es tu foco? Piénsalo, funcional, social o emocional o una mezcla de los tres. Pregunta número tres, ¿cuál es tu objetivo a 10 años? En la metodología EOS te propone tener un objetivo a 10 años. En la metodología de Scaling Up te proponen lo que se llama el B-Hack, Big Carry or the U-S-Goal. Bueno, yo te propongo que pienses cuál es tu objetivo a largo plazo, sea 10 años, sea 15 años, sea 20, sea 25, no importa. ¿De qué se trata esto? Se trata de que tú tengas un objetivo bien, 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 bien a largo plazo. Leopoldo Fernández Puchals, el español que ha llevado dos empresas a la bolsa, el único, Telepizza y Yastel, hizo un libro que se llama Apunta a las estrellas y llegarás a la luna. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que tú pienses realmente tú en tu vida y tu empresa. ¿Qué es lo que quieres que sea en el futuro? ¿Qué es eso que es audaz? ¿Qué es eso que es ambicioso? ¿Qué es eso que es súper aspiracional? Piénsalo. Eso que te va a decir, mira, hoy me estoy levantando triste, hoy me estoy levantando cansado, estoy estresado, pero es que es tan potente, es tan potente, eso hacia donde me quiero dirigir, que es que no puedo parar de hacerlo. Luego, sea ambicioso. Probablemente tú digas, imaginemos que estás vendiendo relojes y que estás creando una marca de relojes, ¿vale? ¿Cómo voy a competir en este mundo tan competitivo? Pero si tú te pones un objetivo, es que a 25 años, mi marca de relojes tiene que estar en el 30% de todas las relojerías de este país. ¡Qué bonito objetivo, ¿verdad? ¡Qué bonito objetivo! Eso te va a hacer levantarte. Cuando tú pases con tus hijos por la calle y veas la relojería y te imagines tu marca ahí, ¿cómo te va a ilusionar eso, vale? Pero ahora vamos a llevarlo a un plano un poquito más ajustado, ¿vale? Que lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu objetivo a 3 años? Bien, es interesantísimo lo que acabamos de ver en la pregunta número 3. ¿Cuál es tu objetivo a 10 años o a 25 años? Un objetivo alejado, ¿vale? Pero eso, tú te lo imaginas aquí, si yo a 10 años o a 25 años o a 20 años quiero llegar a ser aquí, a 3 años, que ya sería como una tercera parte del camino, o a 4 o a 5, ¿dónde debería estar? Y eso ya te hace, vamos a pintar. ¿Vale? Entonces aquí ya tiene más forma. ¿Ves? Tiene más forma. Y como tiene más forma, ya es más fácil hacerlo. Si yo quiero estar en el 30% de las tiendas de mi país, imaginemos que mi país de joyerías pudiera tener, qué sé yo, 10.000 tiendas. Y yo quiero estar en 3.000 dentro de 3 años. Eso quiere decir que para estar dentro de 3 años a 3.000, pues a lo mejor tengo que conseguir, primero voy a ver los canales de distribución. Hay distribuidores y entonces ya distribuidores ya se empieza a facilitar la cosa porque hay como 20 distribuidores que están llevando al 80% de las tiendas. A esos es donde me tengo que enfocar. No voy a pretender hablar con 3.000 a la vez, ¿no? Pero a lo mejor sí puedo pretender hablar con 800 y atacar este mercado de los distribuidores y atacar a estas personas 800 haciéndoles una campaña de marketing mitad online y mitad offline. ¿Mitad online, mitad online? Sí, porque voy a utilizar mitad online y entonces de esos 800 yo creo que voy a contactar con, no sé, una tercera parte, lo cual va a ser 240 y de esos 240 yo ya les puedo llamar. Yo creo que a estos 240 les puedo al menos dejar algún reloj de muestra. ¿Vale? ¿Ves? ¿Cuál es tu objetivo a tres años? Luego, ese objetivo, tres años, cuatro años, algo que sea intermedio. Plantéate el objetivo a largo plazo, pregunta número 3 y plantéate el objetivo a medio plazo para ver si ese objetivo a largo plazo empieza a tener una forma porque todo es cuestión de planificar. Vamos a repasar las cuatro preguntas que hemos visto en este primer vídeo. Muy bien, si te ha gustado este vídeo por favor danos un like fuerte sin vergüenza y suscríbete y dale a la campanita para recibir más vídeos como este. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!